qué tal mi gente de historia urbana le habla daniel g una vez más trayéndole lo contenido más picante del género urbano en esta ocasión hablaremos nada más y nada menos que de seki vicini y su tema el pepe que está viral en tiktok y en todas las redes sociales anuncia seki vicini anuncia formalmente el remix del pepe señores algo increíble porque sólo en una semana o dos ya tiene dos millones casi tres millones de views en las redes sociales y ahora ya le va a soltar el remix nada más y nada menos que con el mayor clásico la perversa y dicen que el que todo lo pega roche rd que ustedes opinan de esta colaboración comenta aquí abajo estará duro este remix se parece para él esta colaboración viene muy picante que artista de lo que sale el mayor la perversa roche rd te cree que le aportará más beneficio al terreno coméntalo en la caja de los comentarios deja tu comentario el que todo lo pega roche rd que nunca se queda siempre fijo con seki vicini esto va a aprender en la calle la avenida ya ustedes saben señores tenemos la nueva membresía del canal únete para que ganes gorras tichel iphone sticker y muchas cosas más haremos contenido exclusivamente sólo para los miembros del canal ya ustedes saben esto es historia urbana soy daniel g hasta la próxima historia urbana historia urbana historia urbana